Hola. Hola. ¿Qué hace una mujer guapa y sola por aquí? Solo me provocó tomar algo. No tiene nada de malo, ¿no? Por supuesto que no. Pero generalmente las mujeres guapas suelen estar acompañadas de algún galán. Gracias por lo de guapa, pero no tengo ningún galán. Y además no me importa tomarme un trabuzol. Entonces no te molesto. No. No me molestas. Al contrario. Me pareces muy simpático. ¿Sí? Sí. Entonces me presento. Mi nombre es Peter McKay. Mucho gusto. Yo soy Yolanda. Yolanda, un bonito nombre. ¿Yolanda qué? Arriola. Yolanda Arriola. Yolanda que mujer más linda, Yolanda que mujer más bella. ¿No quieres bailar? Quiero, pero no puedo. ¿Y por qué no puedes? Bueno, hace poco recibí un balazo aquí en el pecho y... Recién te conozco y ya me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo. Si quieres te puedo enseñar la cicatriz, pero te va a impresionar y... A mi edad ya nada me impresiona. Eso lo dices porque no me conocías lo suficiente. No te conozco lo suficiente todavía. Peter, perdón. Ah, Leonardo, mi amigo de la vida. Mucho gusto. Un placer. Y hablé con Isabela, me está esperando. Ah, entonces tenemos que irnos. No. ¿Cómo te vas a ir? No me vas a dejar sola. Yo... Bueno... Bueno, si... ¿Te quieres quedar? Claro que se quiere quedar. ¿No es cierto? Pero yo la verdad es que... Listo. Cuando termine con él, yo lo llevo. Perdón. ¿Cómo es eso de cuando termines conmigo? Es una forma de decirlo. Bueno, yo entonces me voy. Suerte, picarón. Suerte. Tu amiguito se ha sacado la lotería. Mi querida Keta. ¿Cómo entraste? Por la puerta. Cuando tus patrones han salido. Te advierto que sé defenderme. En cambio, yo no tengo de huensa. Para tus encantos. Bombones para una flor. Y flores para un bombón. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Rafaelita, vine por ti. ¿Por mí? Rafaelita. Yo... Escúchame. A este... ¿Tú sabías que a Iván, Robert y a todo el equipo se le chorraba el helado? All the time, baby. ¿Y por qué no me dijiste nada? Ay, Pepe, por favor. Tú ya estás bastante grandecito para darte cuenta de ciertas cosas, ¿ah? Además... Caras vemos. Opciones no sabemos. Eso sí que no te lo permito, Rafaelita. Ay, pero no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo ser del otro equipo? Dime tú. Además, no es la primera vez que me pasa. ¿Dudas de mi hombría? Mira, Pepe, si piensas que con chelas y salchipapas vas a venir a convencerme... Tiempo va dejando huellas en mi vida, quizás lentamente, pues la verdad no quiero perderte. Hola, amiga. Excuse me. ¿Te gusta el tacacho? No lo conozco. ¿No le conoces? Deberías conocerle. Es bien rico. Pruébale. No, thank you. Tú te lo pierdes. La estrategia del tacacho sensual no ha funcionado. Tendré que tomar medidas extremas. Lo sabí. Este baile no guaya le he dejado impresionado.